Así es licenciado Eduardo Maldonado, bueno aquí nos encontramos en las oficinas del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia en donde están reunidos pues los diferentes miembros del COPINI. Aquí me encuentro pues con el abogado Víctor Fernández y también con Bertita Zúñiga y con la cual vamos a comenzar dialogando. Ellos han convocado para una conferencia de prensa para pues tocar los últimos puntos referente al caso de Berta Cáceres. Es obviamente un caso bastante amplio y que la población hondureña siempre pide que se den nuevos detalles. Comienzo por este interrogante que usted mencionaba. Berta pues primeramente esta situación que se dio del supuesto atentado, lo manejo así porque quiero que usted me brinde estas declaraciones que se dio en contra de su persona. Ha hablado ya la persona pues que estuvo involucrada y él asegura que fue todo simplemente un accidente. Comienzo primeramente con esta parte. Bueno yo creo que esto tiene que ver obviamente con el clima de indefensión e impunidad que hay en Honduras que obviamente se hacen amenazas, se hacen incidentes como estos, lo que se denomina un atentado y bueno simplemente la gente está acostumbrada a que no hayan denuncias y que no haya repercusión por los hechos. Y nosotros parte digamos esa mirada de la justicia tiene que ver con obviamente denunciar y que se sancione a las personas que por los motivos que sean, ya que nosotros desconocemos quién es esa persona, cuáles serán los motivos, pero por supuesto presenciamos el hecho, pues sea sancionada por sus delitos e instamos a las autoridades a que tomen pues las medidas necesarias para que sean investigados y también castigados. Es decir entonces que usted sí lo cataloga como un atentado. Sí, claramente fue un atentado, o sea esto no es ninguna invención ni es suposición, no, esto fue un atentado en el que nosotros explicamos en el comunicado que hubo uso de armas como machetes, que nos lanzaron una piedra al automóvil y que este carro nos intentó sacar de la vía hacia la vía. Bien, también, bueno ya dijo ella, este es un atentado y obviamente se va a proseguir con todos los pasos conforme a la ley. El otro de los temas y también pues que ustedes convocaron ya a la empresa DESA, ha mencionado que va a paralizar toda esta construcción que se está dando en este sector, ¿qué más tienen ustedes que aportar? No, decirles que bueno realmente la empresa no ha tenido una actividad hace bastante tiempo que está suspendida, claro es una suspensión temporal porque entendemos que parte, bueno que la salida de los bancos les obliga y la lucha de las comunidades les ha obligado a retirar, que los bancos FMO y FinFond se retiren a pesar de que queda activo el BCIE y que bueno no tienen otra alternativa porque obviamente se han visto ya vinculados a negligencias, a violación de derechos humanos y también obviamente a la repercusión de lo que significa estar involucrado de alguna u otra manera en el asesinato de Berta Cáceres. Bueno, muchísimas gracias y por acá abogado ustedes tenían un comunicado bastante amplio pero obviamente pues no lo vamos a leer completo, si nos podría brindar un resumen de esos puntos que ustedes quieren dejar en claro en esta conferencia de prensa. Bueno, lo primero es que estamos reaccionando a la conferencia de prensa que se tuvo a nivel de Casa Presidencial y de varios funcionarios del gobierno del Estado de Honduras en relación al planteamiento que se hizo por varias organizaciones en la evaluación que se hizo al Estado de Honduras en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Allí se planteó que la causa de Berta Cáceres se encuentra en impunidad en relación a los autores intelectuales y el gobierno ha reaccionado violentamente condenando al trabajo que hacen estas organizaciones y afirmando que no hay impunidad. Nosotros podemos afirmar que en la causa de Berta Cáceres en relación a los autores intelectuales de este crimen el caso se mantiene en impunidad. Podemos afirmar que la causa se mantiene en secretividad y la secretividad también es interpretada como una contribución sustancial para la impunidad del sector económico y político que el mismo Ministerio Público en una parte de la investigación afirmó que sería la causa por la que se produjo el asesinato de Berta Cáceres. Podemos reafirmar aquí ahora mismo que no concebimos cómo si el Ministerio Público ha determinado que la empresa relacionada con este crimen es la empresa de esa, a estas alturas, 16 meses después del crimen, esa empresa tiene intacto el beneficio, el derecho de la concesión que es la causa que motivó supuestamente la ejecución de este crimen. ¿Quiere decir que no se trata entonces de ningún tipo de comunicado sino que realmente esta empresa se sanciona, se ha sacado del país? Sí, de verdad. Es decir, es que aquí estamos acostumbrados a que cuando se produce un crimen viene el escándalo, la policía captura a cualquier autor material, pero nunca se va al origen. Es decir, quiénes son los responsables de la ejecución de este crimen. Y queremos cerrar nosotros, nuestro planteamiento va por afirmar eso, que no es ninguna información falsa, no es ninguna información alterada, es lo que ha pasado en el proceso judicial. Y una cosa que nos parece fundamental es que el gobierno y el Estado de Honduras no puede seguir reaccionando de manera virulenta, violenta, en contra de quienes aportamos una visión crítica de su gestión y máxima en crímenes como este. Es decir, no puede, lo que ha pasado por ejemplo con esta campaña en contra de Bertita diciendo que tiene algún problema, que ha sido victimaria de una persona que la agredió. Es decir, eso tiene que ver como consecuencia de esta reacción institucional de querer descalificar la posición de sectores como el COPIN, como la familia de Berta Cáceres, como otras organizaciones que tenemos una posición crítica. Entonces, hacemos un llamado al gobierno, a las autoridades para que entiendan un mínimo de tolerancia y un mínimo de respeto como propio del ejercicio democrático y que vamos a seguir yendo a las instancias internacionales del sistema interamericano, del sistema universal, para denunciar este tipo de atropellos que estamos viviendo.